¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más aquí en Wimper Games. Señoras y señores, estamos en nuestro helicóptero que se ha convertido también en una segunda base, así como la Mother Base, desde allá operamos, también operamos desde el helicóptero. Y aquí estamos, señores y señores, para comenzar este capítulo. Recuerden, señores y señores, recuerden, crazygames1.com, ingresen a crazygames1.com, la mejor variedad de videojuegos están aquí, en crazygames1.com. Yo este lo alquilé, alquilado digitalmente, sin moverme de mi hogar, alquilé Metal Gear Solid Phantom Pain. Miren, fotografías que tengo por acá. Tengo una del perrito, de Didi, me ha ayudado muchísimo el perrito. Ese cachorrito, ¿no?, que tuvimos, todavía no lo hemos podido usar. Y aquí está parte también de nuestro staff, nuestro grupo de soldados. Señoras y señores, pónganse cómodos, vamos con una nueva misión. Vamos a buscar a Emerich, aquí, en Wimpergen, allá, Torcio Maral. Vamos. Bien, estamos en el norte de Kabul, 1 y 23 de la tarde, en Afganistán. Vamos a buscar a Emerich. Y vamos a escuchar cómo nos lo explican, ¿no?, en esta misión, donde tenemos que ir a rescatar a este científico que aparentemente trabajó en un momento determinado, hace nueve años, en el desarrollo de algunos elementos dentro de la Mother Base anterior. Hermoso, ¿no?, allá en el fondo está D-Horse, nuestro caballo. Y bueno, les decía que ahora nos toca ir a buscar a Emerich. A ver, ¿qué son esos? Ah, cabritas. Hay que ir también llevando algunos elementos, algunas cabras, algunos animales a la Mother Base. A ver, estamos con D-Horse. Aquí está, vamos a bajar. Sí, tendremos mucho cuidado, así que tranquilos. Bien, vámonos a nuestro caballo. A ver. Avisamos el mapa. Ok, allá, en la planta. Allá es donde tenemos que contactar a Emerich. Contactarlo a él y tratar de rescatarlo. Aparentemente quiere desertar de las fuerzas malignas. Está trabajando en estos momentos con Cypher, o eso es lo que sospechamos. Y bueno, queremos irlo a rescatar, porque él tiene mucha información con lo que ocurrió hace nueve años en la Mother Base. Esa invasión, esa emboscada que sufrimos cuando en el anterior... Vamos a revisar nuevamente el mapa. Vamos bien, vamos bien. Él le decía que en ese momento... ¿Qué es eso? No, bueno, yo no quiero... A ver, este... Hay muchos. Bien, sería interesante, pero como estamos grabando... Yo creo que mejor vamos a irnos por acá. Por acá, por un lado. Y bueno, le vamos rodeando, ¿no? Esta guardia que está acá, este punto de guardia. Para no enfrascarnos ahorita en estos combates que es lo que nos va a hacer perder el tiempo. Porque normalmente... A ver, con cuidado, porque... No quiero que nos descubran. Cuidado. Uy, ahí. Baja, voy. No quiero que nos descubran, ¿no? Queremos ir a buscar de una vez a este profesor que está en una planta de energía. Allá en los rincones. Y bueno, es un buen momento para conversar con ustedes y contarles entonces... Más o menos lo que estaba ocurriendo de este profesor. Vamos a ver si ahora... Este profesor, como les decía... Tiene conocimiento de lo que ocurrió hace nueve años en la Mother Base y creo que... En la anterior, ¿no? En los sucesos que ocurrieron en Grow Zero. A ver, ¿qué es esto? A ver, cuidado. ¡Ey, ey, ey! ¡Caballito! ¡Oh, tranquilo! Mira. Vamos a ver. ¡Ah, unas ruinas! ¡Epa, qué brillo ya! ¿Qué es eso? Un sniper. Un francotirador. Nosotros hemos estado escuchando... ¡Uh! Cuidado. Cuidado, Big Boss. Hemos estado escuchando sobre la presencia... De una chica llamada Quai. No logro ver. No, no, no. Cuidado. ¡Uh! Bueno. Definitivamente somos su objetivo. Bien, vamos. Sí, estamos bien. ¡Sí, es Quiet! Ok, nos está... Tratando de atacar Quiet. Bien, podemos alejarnos... Nos podemos alejar de esta zona o enfrentarnos al sniper. Definitivamente quiero ver si es Quiet, definitivamente. ¡Uy! No, pero si tampoco le voy a hacer mucho. Cuidado, cuidado. A ver, me voy a agachar y voy a buscar un punto donde pueda enfrentarme mejor. Bien, elimina el francotirador. Tenemos que eliminarla. No podemos huir. Así que vamos a correr a buscar un sitio donde podamos divisarla. Donde podamos verla. Aquí puede ser. Vamos a ver. Ya aquí tenemos una visión de Quiet en el fondo. ¡Ay! ¡Oh! Nos está viendo. Cuidado, cuidado. Agachete, rápido. Vamos. Aquí está. Bien. Vamos a tratar entonces... Aquí... Estoy tratando de ubicarla. No la ubico. No sé dónde está en estos momentos. A ver. Hay que asomarse un poco para que ella se muestre. ¡Ay! Pero, pero... No la distingo. Vamos a ver si en esa torre... No. No logro verla. No sé si ustedes la ven. ¡Uf! Otra vez, nuevamente. A ver, parece que allá arriba... A ver. ¡Uf! Creo que está en aquellas ruinas que están allá. ¡Cuidado, cuidado! ¡No va a dar! ¡Cuidado! Sí, sé que está entrenada. Sé que es peligrosa. Pero creo que sí está allí. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Así no. Muy mal ese disparo. Así no vamos a poder hacer mucho con ella. Quisiera... Cuidado. Ok. Por suerte también, ella nos ha visto, pero tampoco ha tenido puntería hasta el momento. Vamos a permanecer acá ya. Ya ubicarla. Vamos a ver si ahora pudiéramos agacharnos por acá. Y por esta esquinita, asomarnos con cuidadito y mostrarle un primer disparo. Entonces es ella. La está rariando. Bien. Sí, para ocultarse está muy bien, pero creo que... Ella no sabe que somos Big Boss. Somos los protagonistas. A ver, vamos a ver si le disparo acá y rompo... No. No se movió por lo menos. Hay que buscar un sitio hacia la derecha. Ah, corrió. No, no te vayas. Allá va. Allá va. Allá, se me va. Se me va. Se me perdió. Una cualidad de desaparecer. Vamos. Entonces avanzar. Vamos a salirla, tranquilo. Pero vamos a tratar de avanzar. Y de encontro. Cuidado. ¿Dónde está? Cuidado. No está viendo. Allá. Mira, ahí está arriba. Ay, se nos puso bolética. Se nos puso... Ah, pero la fallamos. ¿Qué? No quisiera darle de directo. A ver. Ahora, coger. Toma. Ahí está. Le dimos. Le dimos y le quitamos algo de vida. Ahí está. Se desplazó. No vamos a poder alcanzarla hasta el momento. Pero logramos... Herirla. A ver si logramos ubicarla ahora. A ver, no la veo. Vamos a subirlo por acá. ¡Ay, no! ¡Estoy viendo! Pero cómo se me ocurre subirme así. Vamos a quedarnos tranquilito aquí. Ya va para ver. Perdón. No la logro divisar. A ver. Está muy cerca porque mira que logro escuchar el tarareo sin... Sin tener los audicurales. Audicurales. A ver. Eso. Si es primera vez que llegas acá al... ¡Ay! Mira la cabecita allí. Cabecita loca. Cabecita loca. Que si te la toca. Se vuelve más loca. Vamos. Esa es ella, definitivamente. ¿Sí? Vamos a apuntar. Con cuidadito. Me equivoqué. Aquí. Y... Toma. Bien. Durísimo. En la cara. Quitamos bastante. En la cabeza, perdón. Y ahora va a correr. ¿A dónde vas? Bueno, ahí la vamos viendo. La vamos viendo. Se está acercando. Cuidado. Se acerca. Se acerca. Nosotros también. ¿Qué está haciendo? Está allá. Pero no me apunta. Aparentemente no está apuntándome. No sé si seguimos buscando un ángulo más cercano. Está allá en el fondo. Vamos a hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? Esto es un Equestria Girls. Toma. Toma. Ajá. Durísimo le dimos. Creo que está herida. No, corrió. Corrió. Por aquí. Por aquí está cerca. Vamos. No. Va por abajo. Pero nos dio la sensación que iba cerca. No está. Bastante lejos. De hecho ya la perdimos. La volvemos a perder. Y está por donde está Dish Horse. Ahorita matas a Dish Horse. Vamos a ver. Ella no me ha apuntado todavía. ¿Por qué? Allá va. Allá va. Mírenla. Mírenla corriendo. Ese humo que se ve ya así. Ahí. Como tierra, ¿no? Ahí va. Ahí va. A ver. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Ahí está. Bueno. Mi Lady. Ah, cuidado. Que nos tiene apuntado. Vamos a escondernos acá. Estamos muy cerca. Yo creo que un disparo más. No dio durísimo. Durísimo. Vamos a quedarnos acá. No subestimamos a Quiet. Vamos a quedarnos acá, eh. Sí. Mejor. Ok. Ahí está la niña. Cuidado. Uf. Cuidado. Vamos a buscar un mejor ángulo. No está arriba. Creo que la vi... Sí, está más abajo. Ahí. No la veo. ¿Dónde la está? ¿Dónde estás? Ahí estás. Y... Uuuu. Durísimo. No me volvió a meter. Vamos a pegarnos aquí hasta que sanemos. Uf. Hay que recuperarnos. De frente no voy a poder asomarme otra vez porque me puede conectar nuevamente Quiet. Fíjense. Me asomo y ella me tiene en la vida. Ahí está. Ya la marqué. Ahora mejor me vengo por acá porque si ella cree que estoy por aquí... Me vengo para acá. Creo que la misión de... Cuidado. Cuidado. Rápido. 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 Toma. Uf. Nos dio. También le dimos. Quedó muy, muy, muy débil. Pero nosotros también. Pero estamos a ley de uno. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver. Les iba a comentar que la búsqueda entonces del contacto que tenemos que hacer con Emerich... Lo hacemos posteriormente porque tenemos que... Enfrentarnos acá... A esta niña Quiet. No sé dónde está ahora. Asómate. Te falta un poquito. Ay, 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 ay. Cándete. Uf. Casi me dio la piedra. Muy bien escondido. Cuidado. Aquí nos está viendo. Ah, ya la vi. Ya la vi. Fíjense. Se las muestro. Está arriba. Ya va. Allá está. En la torre. Miren. Muy bien. Quiet. Quiet. Uf. Durísimo. Lo metió Quiet. Vamos a quedarnos quiet aquí un momentico. Hasta sanar. Durísimo la niña. Nos dio durísimo. Vamos a ver. Nos asomamos un poquitico. Y de una vez disparamos. Cuidado, 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 cuidado. Ay, fallé. Cuidado. Vamos. Ah, se murió. La perdí. Muy mal. Muy mal. Intentando. Bueno, ahí la vamos viendo. Lo que pasa es que la presión que te genera ella misma, cuando te apunta también, te complica la escena. ¿Va a estar por allá por encima otra vez? Creo que la estoy viendo. Se fue para D-Horse. No la veo. No la veo. Ahí está. Es eso. Esa es ella. ¡Toma! Si era. Si era ella. Vamos. Vamos. Vamos hasta allá rápido. Sí, vamos a acabar con esto. Ella trabaja para Cypher. Bien. Ocelot nos dice que, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Cayet. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no está? Aquí está D-Horse, esperándonos. ¿Qué se hizo? Ajá. Bueno. Después nos dimos cuenta que estaba para acá marcado. Es decir, que le dimos el disparo para allá, pero ya apareció por aquí. Cosas extrañas. Ocelot nos dice que nos las llevemos a la base y mire que la matemos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué decidimos. Aquí está. La chica. Franco tiradora. Vamos a ver entonces esta secuela. Vamos a ver qué ocurre. ¡Uh! ¡Vaya boobies! Ok. ¿Qué hacemos? Tráela aquí. Nos dice Ocelot. ¿Qué hacemos? Si me dan la opción, jalar el gatillo. Quitarle la franela. ¿Qué hacemos? ¿Eh? La señorita anda por allí y... Me dice, no. ¡Ay! Se va a matar. Se va a matar. No, no. No te vas a matar. Llama acá. Y esas manchas negras. Qué raro. No. No te vas a matar. No te vas a matar. Vamos a marcar este revólver. Ya, ya, ya. Quédate tranquila, chica. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Vente. Estas boobies. No te voy a matar, mamita. No. Que no, que no. Así que se me queda aquí tranquilita. Vamos a llamar al helicóptero. Sí, sí la voy a llevar, mijo. Sí la voy a llevar. Quédate tranquilo, dale. Le damos un tiro o cualquier cosa. Bien, ya está. Bien, ahí está la disyuntiva. Entre Ocelot y Miller. Uno quiere. Allá viene Pico. Le decía que la disyuntiva, por supuesto. Esta chica intentó matarnos. Llevarla a la Mother Base puede ser contraproducente. Pero definitivamente también tiene información. O puede tener información importante, ¿no? Así que vamos a llevarnos. Lo demás que está muy, muy buena la tía. Muy buena. Muy buena. Así que vamos a... Muy buena. Pero muy buena. Así que vamos a llevar. Muy buena. Está muy buena. Vamos a llevarlo. Aquí está. Lo de Emerish se los voy a deber. En el próximo capítulo. ¿Será que iremos a buscar a este científico? Porque nos vamos con esta pimpolla. A la Mother Base. ¿Qué va a ocurrir? La llegada. ¿Cómo será ese recibimiento? Por favor. Alégrense. La Mother Base necesita chicas también. Es el momento de que Quiet nos acompañe mientras vamos viajando. Recuerden. En www.crazygames1.com Vamos partiendo. Vamos. A la Mother Base. Ok. Ahí está. Es que está muy buena. De verdad. Vamos a seguir. Mira. Niña. Te voy a acostar acá. Pesa. Pesa. Epa. Esas boobies. La verdad es que están bien grandes. Vamos a dejarla allí. Bien. Sujetica. No pasa nada. Vamos a roparla porque seguramente le va a dar un poco de frío. No está vestida. Se acostumbra a andar desnudo y yo me voy a sentar acá. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Se fue. Se escapó. No era de confiar. No era de fiarse. Bien. Se nos fue. Ok. Vamos entonces igual a la Mother Base. Pero la niña se nos escapó. Vamos en el mar. Arábigo. Para el 20 norte. Ahí vamos. ¿Qué va a pasar aquí? Por lo general cuando viajamos a la Mother Base no nos ofrece una cinematográfica. ¿Es esto? ¿Qué pasa? A 600 metros una nave que nos está siguiendo. Ok. Lógicamente tenemos que desviarnos. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que desviarnos porque si no nos persiguen y se nos complica el show. Es un avión, casa de guerra, que quiere definitivamente después de esos disparos derribar nuestro helicóptero. Bueno, se nos complicó el inning, señores. Por cierto, pronto, pronto, MLB de show 16 aquí en Weeper Games gracias a CrazyGames1.com. ¿Qué es eso? Un ataque inminente. Un misil. Se acabó esto. ¿Y qué es eso que disparamos? Uf, falló. Falló. Diablos. Va a dar la vuelta. No tenemos. Tenemos algo para dispararle. La metralleta. Un misil guiado. No te puedo creer. Vamos. Con la metralleta. Vamos, hijo. Me caí. Me caí. Levántate. No, 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 no. Tómalo, tómalo. ¿Qué es? No puedo. Rayos. Vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Wow! Señoras y señores. Quiet. Arrascate. Gracias. Ok. Maestra Sniper. Demuéstrale. Lo que te enseñé. No, lo que aprendiste. No te creo. Yo iré disparando. Ajá, ajá. Lo hice esquivar. Desviarse. Y ahora el momento de... La exhibición. De Quiet. Y sus habilidades para disparar. Vamos a ver. No te creo. No puede ser increíble. En la frente, señoras y señores. Quiet nos salvan esta y... Se acabó el show. Derribado. El caza. Bien, Quiet. Muy bien, Quiet. Quiet. Esta buena, Quiet. Ahora nos puede matar. Está armada. Mira. La desarmó. Y nos entrega el Sniper. Gracias, Quiet. Y... Ella misma se volvió a poner... De hecho, nunca se fue. Aparentemente se había desaparecido. Se volvió a poner... Y se queda tranquilita. Qué bella. Bueno. Eso creo, Quiet, que te lo vamos a agradecer. Te lo vamos a agradecer. De verdad. Gracias. Estamos llegando a la Model Base. Me disculpas, Quiet. Estás bella. Muy buena. Pero creo que el recibimiento que vamos a tener acá... No es el más adecuado. ¿Qué es esto? Pero son helicópteros nuevos... Nuestros, perdón. Están apuntando a mí. Cuidado. Que evidentemente... Es una escolta... Por Quiet. Tranquila. Tranquila. Escóndete. Tranquila que no confían en ti. Tranquila. Mira. Recibimiento Quiet. No era como yo esperaba. Mira. Los boinas rojas. Miller. Ocelot. Sigue Miller insistiendo en que ella... Queda tranquila. Queda tranquila. Yo sé que no te quieren. Pero vamos a hacer que te quieran. Tranquila. Quiet. No te asomes. Quiet. ¿Para dónde vas? No, 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 no. ¿Se mató? ¿Se desvaneció? Cuidado. ¿Qué? Mira cómo se quita la esposa. El perreo total. No, 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 no le vayan a disparar. No le vayan a disparar. No vale la pena. Epa. Están apuntando todos. Y ella se desaparece. Tranquilos. Tranquilos. Termales. Escúchenla. ¿Ven a la esposa? Le doy la impresión que está aquí. Sí, 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 sí. Esta parada justo aquí. Tiene la capacidad como de desaparecer, ¿no? Ahí está. No, no le vayan a disparar No le vayan a disparar Ok, son tranquilos ¡Fuego! ¡No! ¿Miller? Es correcto, nos acaba de salvar ¿Qué es Miller? Ajá Se me callan pues Ahí está papá Se me callan Se lo van a llevar a la celda Quiet, quédate tranquila Todo va a estar bien Uy Esa miradita Como de agradecimiento Y se va Escoltan, miren como le escoltan Pobre chica, eh Y bueno, este La cólera ahora de Miller Ya, ya bájale Está re buena Señoras y señores Qué buen capítulo, eh Muy buen capítulo lleno de sorpresas Porque íbamos en búsqueda En búsqueda de Emeridge Y Nos llevamos la sorpresita de Quiet Los puso en su lugar Este es Big Boss Bien Estuvimos caminando por toda la Mother Base Buscando dónde Encanceraron a Quiet Y miren lo que encontramos Esta es la zona de medicina De la parte de médica Está en una celda la pobre, miren Aquí está, escuchando música muy buena Y se quitan las Las partes de la lente De la ropita Y está, mirenla Así que Quería mostrarle Antes de despedir el capítulo Donde dejaron O donde encerraron a Quiet No podemos pasar Lógicamente No hay interacción en estos momentos Pero quería mostrarles Que ella está allí Ella está allí Está encerrada Está colaborando hasta los momentos Porque aunque no habla Está allí Así que yo me despido de este capítulo Amigos Agradeciéndoles por supuesto Que nos hayan acompañado Durante este gran y emocionante Lleno de sorpresas Capítulo de Metal Gear Solid De Phantom Pay Buena música Buena música La que escucha Quiet Muy buena música Sí señor Señoras y señores Recuerden www.crazygames1.com Vamos a bailar Sí Crazygames1.com Allí pueden alquilar este Y muchos más juegos De lo que está de moda En estos momentos En Playstation 3 Y Playstation 4 Recuerden señores Recuerden Suscribirse al canal Darle like al video Si les gustó Compartirlo Recuerden también Enviarle Un disparo ¿Dónde? Un disparo a la luna Pero ella es El sol Ella es el sol Te amo Quiet Señores y señores ¡Huránima!